este es el chevrolet corvette de 1984 para nuestro querido importador vamos a realizar su vídeo su inspección claramente vemos un poco de golpe solo en lo que es bueno el lower arm pero esto esto solo está golpeado por las uñas del forlif en la auto action ya que este auto lo hemos desmontado del trailer rodando lo no y puede qué importante que es en manipular las cosas una simple manera una simple manera de levantar el auto tan fácil y poder dañar y evitar los daños no bueno ahí vemos que tenemos un poco de fibra desde el compartimiento interno vamos a ver una vista interna a la hora que bajemos al auto no vemos ningún daño en la suspensión solo como te digo las uñas de la auto action quebraron su fibra no aquí pues tienes tu llanta de repuesto ese pernito saca así sale su placa no con sus axles uff quita el barra quita el barra de alineaciones guau de este es una barra y alineación entre guau al al diferencial qué bonito quita el fuerza porque tiene este auto para que no por ella darle la estabilidad al auto vemos un poco de aceite de transmisiones un poquito ahí por el cárter veamos veamos el no tiene directo su tubo de escape a ver ya ah bueno aquí vemos que está dañadas esos brazos no buena vista ahora vamos a bajarlo rápidamente notamos que la pintura pues está dañada y a la vez debemos observar le faltan todos los un jevecito me imagino del vidrio pintura pintura no tiene daño ningún golpecito en el cuadro panel todo es daño de pintura bumper luces placa este lado también aquí le falta su cover oh está lleno de aquí hay una piscinita ok un pececito creo que he visto una ligueiro veo una ligueiro ok no se irá yo bueno eh daño de pintura el auto el cuerpo del auto está muy bien a ver si tenemos acceso a abrir este para brisa de este lado todo está bien solo está fuera de este lugar no tenemos ni un plástico quebrado muy bien el espejo vidrio quebrado por arriba el topo está bien ok vamos adelante a ver el todo el bumper el parachoque de plástico y su capoto daño de pintura ok aquí esto es lo que tenemos no podemos abrir la puerta de esta manera pero sí de esta manera ya o tal vez esto le faltó ojalá no ya su vidrio está ahí ahí tenemos el vidrio después está quebrado oh mira qué pena me quebraron pantallita quebraron quebraron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están con sus fluidos Veamos por este lado donde está la varilla del aceite Y comprobamos rápidamente que estamos full Y a la vez Correa de distribución Bien ¡Ah, caramba! Ya Agüita Perfecto Un poquito sucia Sin signos de algún daño interno Vamos a cerrar esta tapa Ok Perfecto Ese fue el 84 Corvette Gracias 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 Gracias